Ante la proximidad de las elecciones a celebrarse el año entrante, el Instituto Nacional Electoral a través del Ayuntamiento de Isla Mujeres dio a conocer sus nuevas fechas para la realización de trámites registrales para la obtención de la credencial que será del 23 al 27 de noviembre de 2020 en el Centro de Desarrollo Comunitario en la zona insular. Gabriela Ábalos Cortés, directora de Desarrollo Económico, invitó a los interesados en realizar su trámite y llevar al módulo todos los documentos en original, sin tachadura ni enmendadura para darle agilidad. Acta de nacimiento, identificación vigente con fotografía y comprobante domiciliario con no más de tres meses de antigüedad. Cabe señalar que el próximo año se llevará a cabo las elecciones 2021, donde en Quintana Roo se renovarán los presidentes municipales de los 11 ayuntamientos del Estado. Además de síndicos y regidores y a nivel federal se renovará la Cámara de Diputados. Las elecciones se llevarán a cabo el domingo 6 de junio del 2021, donde se espera que en Quintana Roo participen ocho partidos políticos con registro nacional.